Vamos a terminar la tercera parte de endocrinología. Una revisión cortita del hipogonadismo. Básicamente vamos a ver el hipogonadismo masculino, porque cuando hagamos pediatría y endocrinología ginecológica vamos a ver la parte correspondiente. Bien, el hipogonadismo masculino viene a ser la hipofunción gonadal en los varones y puede ser hipogonadismo hipogonadotrófico cuando la lesión del eje se da a nivel de hipófisis o hipotálamo, llamado también hipogonadismo central. Como está lesionada la hipófisis, obviamente todo el eje va a estar disminuido. Tanto la testosterona como las gonadotrofinas están disminuidas. En el hipogonadismo hipergonadotrófico, la lesión se va a dar a nivel testicular y se llama también hipogonadismo primario. En este caso, solamente la testosterona va a estar disminuida y por compensación la hipófisis va a producir mayor cantidad de gonadotrofinas. Entonces no funciona el testículo, está disminuido y las gonadotrofinas elevadas. Cuando la lesión se da a nivel central, sea hipófisis o hipotálamo, las gonadotrofinas y la testosterona van a estar disminuidas. Las causas van a depender de dónde se localiza. Si se trata de un hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea a nivel central, pueden ser cualquier desorden del sistema nervioso central como tumores, los cráneos faringiomas y germinomas, tumores de células germinales, glioma óptico, astrocitoma o tumores de la hipófisis. También en otras circunstancias, por ejemplo, histocitosis, lesiones infecciosas en el sistema nervioso central, anormalidades vasculares, radioterapia, traumatismo cefalocraniano, malformaciones congénitas. Dentro de las causas genéticas de los hipogonadismos hipogonotróficos, en primer lugar tenemos el síndrome de Kalman, que se caracteriza porque hay una deficiencia en la producción de GNRH y esto se asocia a alteraciones de la olfación. Generalmente, los pacientes tienen hiposmia o anosmia. Esa es la causa genética más frecuente. También pueden haber hipoplasias adrenales congénitas, mutaciones de algunos genes o deficiencias aisladas de alguna de las gonadotrofinas. También, enfermedades sistémicas, crónicas y malnutrición pueden producir una disminución en la producción de la GNRH y alteran todo el eje gonadal. Otras enfermedades que también producen esta patología son el síndrome de Plader-Willi, principalmente deficiencias de gonadotrofinas por otras alteraciones endocrinas, por ejemplo, en el hipotiroidismo, la deficiencia de hormonas tiroideas disminuye la producción de gonadotrofinas. La diabetes mellitus descompensada también produce una alteración a este nivel y el síndrome de Cushing. El aumento de los niveles de prolactin es una causa importante de hipogonadismo porque la hiperprolactinemia va a bloquear la secreción de la FSH y de la LH. El hipogonadismo hipergonotrófico, es decir, cuando la lesión es a nivel testicular, puede ser de causa genética o de otras causas. La principal causa genética es el síndrome de Klinefelter. En esta patología se va a presentar una fibrosis a nivel de los testículos, se van a ver testículos pequeños, por lo tanto no va a haber producción de testosterona. También pueden haber algunas mutaciones que van a inactivar algunos, sobre todo los receptores. Otras causas de falla testicular primaria tenemos el uso de quimioterapia o radioterapia por algún cáncer o alguna otra patología de la zona, defectos en la biosíntesis testicular por alguna falla enzimática, por ejemplo, que produce dificultad en la producción de testosterona, síndromes de células de Sertoli, resistencia de la LH, anorquismo, criptorquidia y cirugía testicular. El hipogonadismo en el adulto es una patología recientemente descrita. Algunos le hacen un paralelo con la menopausia, pero a diferencia de la menopausia en la mujer, el hipogonadismo es lento, y obviamente en ocasiones es crítico, pero no tiene un punto de corte, no es como la menopausia, deja de menstruar a la mujer, 12 meses después es menopausia. En este caso no se sabe en realidad cuándo comienza. Se dice que aproximadamente a partir de los 40 años de edad, comienza a disminuir la producción de testosterona y el hipogonadismo en el adulto. Se va a caracterizar principalmente por disfunción eréctil. Se han descrito algunos síndromes, como el hipogonadismo lento y progresivo, que tiene estas siglas, que asocia la disfunción eréctil y el bajo deseo sexual. También, ADAM es otro síndrome que ha sido descrito, y no solamente en este síndrome asocian la disfunción sexual, sino también debido a la disminución de la testosterona, disminución de la actividad física e intelectual. El descenso de los andrógenos también va a estar asociado al descenso de otras hormonas que intervienen en la actividad física y la calidad de vida. El paciente tiene fatiga, depresión, disminución de la líbido, disfunción eréctil. Obviamente, esto va a conducir a alteraciones del ánimo y la cognición. Esto no es mucho más importante después de los 50 años de edad. El tratamiento va a ser seleccionado solamente en algunos casos. Se da terapia de reemplazo hormonal. Se prefiere utilizar testosterona dérmica porque tiene menos efectos colaterales. ¿Qué es de aplicación diaria? Son geles que vienen en sachets. Se pasan y se colocan en la parte del pecho o de los brazos. O también se puede utilizar la testosterona de depósito, que es una inyección de aplicación mensual. El problema de utilizar este medicamento, sabemos que la testosterona es anabólica, entonces va a aumentar la producción del síndrome metabólico. Por lo tanto, aumenta las enfermedades cardiovasculares y aumentos de la incidencia de cáncer de próstata. Siempre que utilizamos testosterona, previamente hay que hacerle un dosaje de PCA y una ecografía testículos y de próstata para ver si no hay algún tumor o algo que no pueda sospechar de una neoplasia. Bueno, ahora vamos a revisar básicamente la diabetes. La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por la presencia de hiperglicemia. El problema de la diabetes es que la hiperglicemia en el tiempo va a producir alteraciones micro y macrovasculares y por lo tanto una serie de complicaciones. Actualmente la diabetes es considerada la epidemia del siglo. Ya, tiene la prevalencia mundial es de 5.8%, en el Perú 6.5% y en Lima 7.8% y cada vez se está aumentando mucho más. El año 2011, 366 millones de personas tenían diabetes a nivel mundial. Se calcula que para el 2030, o sea, de 20 años, casi se va a duplicar. La mayoría estamos en países subdesarrollados. Generalmente se da entre los 40 a 60 años, pero cada día se ve gente más joven con diabetes tipo 2. La mitad de los pacientes diagnosticados no están diagnosticados. Eso ya, bueno, y va avanzando la enfermedad. Es una gran causa de morbid mortalidad y mucho gasto económico. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes? La última revisión, los últimos criterios han sido establecidos por la Asociación de Diabetes Americana el año 2011. Primero vamos a recordar cuáles son los valores normales de glucosa. La glucosa en ayunas es de 70 a 100. Antes decían que era hasta 110 y antes hasta 140. La última revisión es de 70 a 100. Cuando se hace una prueba de sobrecarga oral de glucosa, es decir, el paciente toma glucosa 75 gramos y a las 2 horas se le vuelve a tomar la glucosa, lo normal es que tenga entre 70 y 140. Cuando se le toma una glucosa al azar, independientemente de la hora que sea, aparte de que sea en ayunas, lo normal es que sea de 70 a 140. Y la hemoglobina glicosilada debe ser menor de 5.7%. Antes de hacer el diagnóstico de diabetes, todavía hay otra entidad que se llama riesgo incrementado de diabetes. El riesgo incrementado de diabetes va a englobar a la intolerancia a la glucosa. Se define intolerancia a la glucosa cuando después de haber ingerido 75 gramos de glucosa a las 2 horas, los valores salen entre 140 y 199. Glucosa alterada en ayunas es cuando la glucosa basal está más de 100 pero menos de 126. Y cuando la hemoglobina glicosilada está entre 5.7 y 6.4. Cualquiera de estas tres nos define lo que llamamos comúnmente como prediabetes. El nombre de prediabetes también está ya estandarizado por la ADA. Y el diagnóstico de diabetes se da cuando la glicemia basal en ayunas está mayor o igual a 126. O cuando la glicemia después de la sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos está mayor o igual a 200. O cuando en algún momento del día tomamos la glucosa al azar, está más de 200 y tiene síntomas. O cuando la hemoglobina glicosilada está mayor o igual a 6.5. En los puntos 1, 2 y 4, en este, en este y en este, debemos repetir. Un solo valor no nos hace diagnóstico. Pero en el punto 3, cuando ya tiene más de 200 con síntomas, sea la hora que sea, ya hace diagnóstico solo. No necesita confirmación. Entonces, es muy fácil hacer el diagnóstico de diabetes. No necesito ver que el paciente tenga antecedentes o alguna otra cosa. Suficiente con esto. Mucha gente ni antecedentes tiene. Entonces, una vez que haya hecho el diagnóstico, voy a clasificar a la diabetes. La diabetes se clasifica en cuatro grupos. Puede ser diabetes tipo 1, llamada también autoinmune o idiopática. Diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la que se produce por la insulina resistencia. En el tercer grupo están otros tipos de diabetes. Pueden ser por defectos genéticos de la función de la célula beta, defectos genéticos de la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino, como las pancreatitis, endocrinopatías, inducida por algunos fármacos, algunas infecciones y algunos síndromes genéticos. Todas estas causas de este tercer grupo muchas veces son transitorias. Claro, cuando hay un defecto genético no hay nada que hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay una pancreatitis, alguna situación del páncreas exocrino, puede ser transitorio. Igualmente en las endocrinopatías. Por ejemplo, una acromegalia produce diabetes, pero si soluciona la acromegalia, la diabetes también va a estar solucionada. Y el cuarto grupo es la diabetes gestacional. Estos tipos específicos engloban diferentes patologías. Por ejemplo, defectos genéticos de la función de la célula beta. Es decir, la célula beta no va a producir la cantidad adecuada de insulina. Dentro de esto tenemos a las famosas diabetes tipo MODY. Estas siglas vienen del inglés Madurity 11 Diabetes Young, o sea, diabetes en el joven. Luego tenemos defectos genéticos en la acción de la insulina. Es decir, el receptor de la insulina es el que está alterado. Tenemos resistencia a la insulina tipo A, leprechaunismo, síndrome de Raphson-Mendehal y diabetes lipotrófica. Estos son síndromes raros que el paciente ya nace con resistencia a la insulina. Dentro de las enfermedades del páncreas exocrino, a la cabeza tenemos la pancreatitis. Sabemos que en la pancreatitis siempre hay hiperglicemia. Muchas veces se soluciona la pancreatitis y se soluciona la diabetes. Cuando hay un trauma pancreático o se realiza una pancreatectomía, si vamos a realizar la pancreatectomía, obviamente no va a haber células beta y la diabetes va a ser permanente y el paciente va a convertirse en un paciente insulino dependiente. Neoplasias pancreáticas, fibrosis quística, hemocromatosis, o sea, enfermedades de depósito que van alterando la estructura de la célula beta, pancreatopatía fibrocalculosa. Entonces, cualquier situación del páncreas exocrino produce diabetes. Dentro de las endocrinopatías tenemos la cromegalia porque produce aumento de la hormona de crecimiento. El síndrome de Cushing produce aumento del cortisol. El glucagonoma, aumento de glucagon, feocromocitoma, un aumento de la adrenalina, noradrenalina, las catecolaminas. El hipertiroidismo aumenta las hormonas tiroideas. El somatostatinoma, aumento de la somatostatina y el aumento de la aldosterona. En todas estas situaciones hay el aumento de algunas de las hormonas que son hiperglicemiantes. Entonces, solucionamos el problema y se acaba la diabetes. Fármacos o sustancias químicas. Los principales fármacos que producen diabetes y los más utilizados son los glucocorticoides, especialmente cuando utilizamos a dosis muy altas y por tiempos prolongados. La hormona tiroidea también, cuando se utiliza a dosis muy altas, hasta el exceso del momento de producir el hipertiroidismo, puede producir diabetes. Otros fármacos son los agonistas adrenéricos, las tiazidas, el interferón alfa, que se utiliza, por ejemplo, para la hepatitis B. Entonces, en todas estas situaciones siempre hay que evaluar la glicemia. Algunas infecciones, como la rubiola congénita y el citomegalovirus, también pueden producir diabetes. Formas no comunes de diabetes inmunológica. El síndrome de Stigman. Este síndrome se caracteriza una enfermedad neurológica rara, que se caracteriza porque Stigman viene de hombre rígido, hombre duro, que se asocia a alteraciones inmunológicas en la producción de insulina, anticuerpos y antireceptor de insulina. Y en estos síndromes genéticos se ha visto que la incidencia de diabetes es más frecuente. Exactamente no se sabe por qué se produce diabetes en estos pacientes. Síndrome de Klinefelter, Tartner, Wolfram, etc. Entonces, en todas estas situaciones aumenta la incidencia de diabetes. La diabetes tipo 1 o autoinmune, más o menos, comprende del 5 a 10% de todos los pacientes con diabetes. Y se va a caracterizar porque hay una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Estas células se van destruyendo debido a los, algunos anticuerpos que tienen estos pacientes. Anticuerpos anti-islotes de las células beta, anticuerpos anti-insulina y anticuerpos contra la glutamato de escarboxilasa. Todos estos anticuerpos que están presentes en estos pacientes van a destruir gradualmente la célula beta. Gracias. Por lo tanto, la célula beta va a llegar un momento que ya no va a producir más insulina. Y la, el paciente va a tener hiperglicemia si se va a convertir en un paciente insulino dependiente. No en todos los casos están presentes los anticuerpos. Por eso hay dos tipos. La diabetes tipo 1 autoinmune y la diabetes tipo 1 de, sin causa conocida. Este tipo de diabetes se presenta generalmente como, en forma de cetoacidosis, como primera manifestación de la enfermedad. Porque como el paciente deja de producir la insulina, ¿no? Hay una deficiencia absoluta de insulina, entonces van a presentar la cetoacidosis. Antiguamente se decía que la diabetes tipo 1 era única y exclusiva de los niños. Pero ahora sabemos que puede ocurrir a cualquier edad. Sí es cierto que es más frecuente en niños y adolescentes, porque es una enfermedad autoinmune. Pero puede aparecer a cualquier edad. También tiene un pico más o menos entre los 70 y 80 años. Está asociado al sistema de histocompatibilidad mayor y la destrucción de las células beta tiene predisposición genética. Los hijos de padres diabéticos tipo 2 pueden tener diabetes tipo 1. Y también está relacionado con factores ambientales. Algunos estudios han demostrado que algunos virus pueden inducir la destrucción autoinmune de las células beta. Y también se ha hecho una comparación que los niños que toman leche de vaca también tienen más posibilidad de tener diabetes tipo 1. En este caso, los niveles de peptido C están disminuidos o indetectables. Obviamente, el peptido C es una sustancia que se produce junto con la insulina en la célula beta. No hay célula beta, no hay insulina, no hay peptido C. Los pacientes raramente son obesos al diagnóstico. Generalmente, los pacientes con diabetes tipo 1 suelen ser delgados. Y como es una enfermedad genética, existe la predisposición a la presencia de otras enfermedades autoinmunes. La enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison, vitíligo, anemia, perniciosa y celiaquía. Entonces, ¿cómo se va a producir la diabetes tipo 1? El paciente debe tener un fondo genético y una susceptibilidad, lo cual se va a alterar cuando existen factores ambientales que van a condicionar esta situación. En una fase inicial se va a evidenciar una insulitis, es decir, una inflamación de las células beta. Esta es una etapa de prediabetes que puede estar caracterizada por solamente un cuadro, un evento de hiperglicemia. Pero, ¿qué se soluciona? Luego, pasa el tiempo y la presencia de los anticuerpos que empiezan a aumentar. Sobre todo, este anticuerpo, que es el anticuerpo contra la glutamato de carboxilasa. Este es el anticuerpo más importante que empieza a destruir todas las células beta y se pierde rápidamente. En primer lugar, se pierde la primera fase de secreción de la insulina. Normalmente, las insulinas se secretan en dos fases. Una fase rápida, que es a los 5 o 10 minutos de la ingesta de alimentos, y una fase lenta, que se da a la 1 o 2 horas después de ingerir alimentos. Lo primero que se pierde es esta primera fase. Entonces, el paciente comienza a hacer hiperglicemias posplandiales. Y después de un año aproximadamente, hay una pérdida completa de las células beta y, por lo tanto, el peptido C y la insulina disminuyen progresivamente. Entre la prediabetes y la presencia ya de diabetes establecida, más o menos pasa un año. No es mucho el tiempo en la diabetes tipo 1. Este periodo se conoce con el nombre del periodo de la luna de miel. El otro tipo de diabetes tipo 1 es la idiopática. Son pacientes que también tienen deficiencia de insulina, también tendencia a la cetoacidosis, pero no hay autoinmunidad. Es decir, los anticuerpos son negativos. Se presenta en gente africana o asiática principalmente, no está asociada al sistema de histocompatibilidad y van a requerir insulina también en forma absoluta, igual que los diabéticos tipo 1 autoinmunes. La diabetes tipo 2 constituye más o menos el 95% de todas las causas de diabetes. Es una enfermedad heterogénea y tiene una predisposición genética. Los dos principales factores etiológicos son la resistencia a la insulina y la disfunción de la célula beta. Y bueno, es una enfermedad progresiva. La mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 son obesos y la obesidad que está dentro del síndrome metabólico va a causar insulina o resistencia. En este tipo de pacientes generalmente no ocurre cetoacidosis. Generalmente cuando debutan pueden debutar con un estado hiperosmolar o pueden ser asintomáticas. La evolución natural de la diabetes es muy lenta. Puede permanecer no diagnosticada durante muchos años porque el hiperglicemia se desarrolla gradualmente. En cambio la diabetes tipo 2 hemos visto que avanza muy rápido y en un año se convierten ya en diabéticos establecidos y los síntomas son más floridos. Los pacientes con diabetes tipo 2 generalmente tienen este hábito obeso. Obeso y están dentro del síndrome metabólico. Tienen obesidad abdominal, es decir que el perímetro de cintura en hombres está más de 90 centímetros y en mujeres más de 80. Además presenta dos de estas cuatro características. Los niveles de triglicéridos más de 150, el HDL menos de 40 en hombres o menos de 50 en mujeres. La presión arterial más de 130-85 o puede ser un paciente ya hipertenso en tratamiento y la glucosa en ayunas mayor o igual a 100. Entonces el síndrome metabólico predispone a desarrollar la diabetes tipo 2 y se caracteriza porque tiene una obesidad central. El abdomen es bastante prominente a diferencia de las extremidades. En la diabetes tipo 2 existen muchas alteraciones en diferentes órganos. En primer lugar vamos a ver que hay una disminución de la secreción de insulina a nivel pancreático. Las células beta están en menor número y por lo tanto producen menor cantidad de insulina. Luego las células alfa del páncreas aumentan la secreción de glucagón y sabemos que el glucagón es una hormona hiperglicemiante. Entonces eso también favorece la hiperglicemia. En tercer lugar el efecto incretina está disminuido. Las incretinas son unas hormonas producidas en el tubo digestivo que regulan el metabolismo de la glucosa favoreciendo la secreción de la insulina e inhibiendo la secreción de glucagón. Entonces este efecto se ve perdido en la diabetes por lo tanto eso también aumenta la hiperglicemia. En cuarto lugar hay un aumento de la lipólisis. Comienzan a liberar ácidos grasos libres y esto también va a producir la hiperglicemia. También se presenta una disfunción de neurotransmisores a nivel hipotalámicos. Sabemos que en el hipotálamo existe el centro del apetito y la saciedad. Los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener una disminución en la producción de la leptina. La leptina es un neurotransmisor que inhibe el apetito. Entonces al estar disminuida la leptina van a producir un aumento del apetito y esto va a favorecer la hiperglicemia. Luego el hígado va a empezar a producir más glucosa de lo normal, es decir, está aumentada la neoglucogénesis. A nivel renal existe el aumento de la reabsorción de glucosa. Normalmente cuando hay hiperglicemia por encima de 180 miligramos por decilitro, el riñón comienza a filtrar glucosa junto con la orina. Pero en el túbulo contorneado proximal existen unos canales llamados SGLT2, que lo vamos a ver más adelante, que reabsorben nuevamente la glucosa y la regresan a la sangre. Y los pacientes diabéticos tipo 2 tienen muy activos estos canales, entonces eso también aumenta a mayor hiperglicemia. Y la captación de la glucosa a nivel de los músculos está disminuida porque hay una resistencia a la insulina. Entonces, existen estos diferentes órganos que se ven alterados y todos ellos contribuyen a una mayor hiperglicemia. La progresión natural de la diabetes, más o menos antes del diagnóstico, es más de 10 años. 10 años antes de hacer el diagnóstico, un paciente obeso, en primer lugar, comienza a aumentar la demanda de insulina, la secreción de insulina. Debido a la resistencia a la insulina, para mantener los niveles normales de glucosa, el páncreas comienza a producir inicialmente mayor cantidad de insulina. Aproximadamente a los 5 años, esta excesiva producción de insulina ya no satisface las necesidades del cuerpo y los niveles de glucosa posprandial comienzan a subir progresivamente. Porque inicialmente, si al paciente le tomamos examen de glucosa, todo está normal. Pero va a llegar un punto en que esta secreción excesiva de insulina ya no va a controlar la glicemia posprandial y comienza a subir. Es lo que se conoce con el nombre de intolerancia a los carbohidratos. Después, pasado el tiempo, si permanece el problema, los niveles de insulina van a empezar a disminuir. Una vez que los niveles de insulina comienzan a disminuir porque las células beta han excedido su trabajo y han aumentado su apoptosis, la glucosa en ayunas comienza a subir. Entonces, en ese momento, se hace el diagnóstico de la diabetes. Aumenta la glucosa en ayunas, aumenta la glucosa posprandial y hacemos el diagnóstico. Pero al hacer el diagnóstico de la diabetes, se ve que los niveles de insulina comienzan a disminuir. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 50% de las células beta ya han desaparecido, ¿no? Se ha acelerado su apoptosis. Y obviamente las demandas de insulina comienzan a aumentar porque el paciente no tiene, pues, la cantidad adecuada de insulina y los niveles de glucosa siguen aumentando. Por lo tanto, hay mayor demanda de insulina y el páncreas cada vez produce menos insulina. El estadio de prediabetes, que es la obesidad o la tolerancia alterada de la glucosa, que es la intolerancia a los carbohidratos, antes de hacer el diagnóstico de diabetes, ya va a producir alteraciones macrovasculares. Muchos pacientes debutan con un infarto a miocardio, por ejemplo, y todavía no tienen diabetes. Y al cabo de poco tiempo, empieza a desarrollar la diabetes. Lo que sucede es que el síndrome metabólico que está presente aquí, ya ha producido las alteraciones en las arterias coronarias. En cambio, las alteraciones microvasculares recién se van a iniciar cuando existe una hiperglicemia marcada. Va a llegar un momento en que los niveles de insulina del paciente, dependiendo del tipo de paciente y del control adecuado o inadecuado de la diabetes, las células beta ya van a desaparecer totalmente, por lo tanto, el paciente no va a ser capaz de producir insulina. Y en este momento, el paciente, ya después de muchos años de diabetes, requiere tratamiento permanente con insulina. ¿Cuáles son los factores mayores para desarrollar diabetes? Tipo 2. Primero, una historia familiar de diabetes. Luego, la obesidad. La raza. La raza africana, la raza americana, una raza que predispone mucho a desarrollar diabetes. En cambio, la raza japonesa, los chinos tienen menos posibilidad de hacer diabetes. La edad, mayores de 45 años, pacientes que tienen prediabetes, más o menos el 50% de los pacientes con prediabetes van a desarrollar diabetes. La hipertensión, cuando los niveles de HDL están muy bajos o los niveles de triglicéridos están encima de 250, también ya nos está avisando que estamos desarrollando posibilidad de diabetes. Historia de que la paciente haya tenido diabetes gestacional o macrosomía fetal, un feto más de 4 kilos o un feto pequeño, retardo de crecimiento intrauterino. Pero a veces, lo único que encontramos es la obesidad. La obesidad es un factor, es uno de los factores que tiene más peso de todos estos en desarrollar diabetes. En segundo lugar, la historia familiar. Mucha gente dice, pero mamá, papá, no, no ha tenido diabetes, yo tampoco tengo. Niegan la enfermedad, pero la obesidad es lo que les lleva, ¿no? El síndrome metabólico. Últimamente, ¿Por qué? Entonces,